Garantía jurisdiccional de la Constitución Continuación Las garantías preventivas tienden a prevenir la realización de actos irregulares. Las garantías represivas reaccionan contra el acto irregular una vez realizado tienden a impedir la reincidencia en el futuro, a reparar el daño que se ha causado, a hacerlo desaparecer y eventualmente a reemplazarlo por un acto regular. Los dos elementos pueden naturalmente estar unidos en una sola y misma medida de garantía. Entre las posibles garantías puramente preventivas debe ser considerada ante todo la organización en forma de tribunal de la autoridad que crea el derecho, es decir, garantizando la independencia del órgano. Por ejemplo, por medio de la inamovilidad, independencia que consiste en que no se puede jurídicamente obligado en el ejercicio de sus funciones por ninguna norma individual orden de otro órgano y en especial de un órgano superior o perteneciente a otro grupo de autoridades. No está ligado por consecuencia más que a las normas generales, esencialmente a las leyes y a los reglamentos legales. El poder acordado al tribunal de controlar las leyes y los reglamentos es otra cuestión. La idea todavía muy aceptada de que sólo la regularidad de la jurisdicción puede ser garantizada de esta manera, organizada en forma de tribunal, reposa en la errónea hipótesis que sostiene que entre la jurisdicción y la administración existe desde el punto de vista jurídico, es decir, de la teoría o de la técnica jurídicas, una diferencia de esencia. Ahora bien, precisamente desde el punto de vista de su relación con las normas de niveles superiores, relación decisiva para el postulado de la regularidad del ejercicio de la función, no se puede percibir ninguna diferencia entre administración y jurisdicción, ni tampoco entre ejecución y legislación. La distinción entre jurisdicción y administración reside exclusivamente en la forma de organización de los tribunales. Prueba de esto es la institución de la jurisdicción administrativa que consiste en que los actos administrativos, es decir, los actos que son normalmente llevados a cabo por autoridades administrativas son realizados por tribunales o en que la regularidad de los actos de las autoridades administrativas se encuentran encomendadas a tribunales y tales actos pueden ser en consecuencia anulados en caso de que sean reconocidos como irregulares y eventualmente ser incluso reformados, es decir, reemplazados por un acto regular. La oposición tradicional entre jurisdicción y administración, el dualismo del aparato de autoridades estatales de ejecución fundado sobre esta distinción, no puede explicarse más que históricamente, distinción que se encuentra llamada a desaparecer si las síntesis no son erróneas, pues ya se manifiesta una tendencia a la unificación de este aparato. No es, pues, sino históricamente que puede explicarse por qué se ve en la independencia de un órgano una relación con los órdenes de otro, una garantía en el ejercicio regular de sus funciones. La organización en forma de tribunal del órgano de creación del derecho es no solo la garantía preventiva más característica de la regularidad de los actos, sino incluso la primera del grupo de garantías que llamamos personales. Las otras son la responsabilidad penal y la responsabilidad disciplinaria, así como la responsabilidad civil del órgano que ha realizado un acto irregular. Las garantías objetivas que tienen al mismo tiempo un carácter represivo acentuado son la nulidad o anulabilidad del acto irregular. La nulidad significa que un acto que pretende ser acto jurídico y en especial un acto estatal no es tal objetivamente porque es irregular, es decir, no responde a las condiciones que le prescribe una norma jurídica del grado superior. Un acto nulo le falta de antemano el carácter jurídico de manera que no es necesario para retirarle su calidad usurpada de acto jurídico otro acto jurídico. Por el contrario, si un nuevo acto fuera necesario se estaría en presencia no de la nulidad sino de una anulabilidad. Tanto las autoridades públicas como los súbditos tienen el derecho de examinar en todas las circunstancias la regularidad del acto nulo, de declararlo irregular y tratarlo en consecuencia como inválido y no obligatorio. Es sólo porque el derecho positivo limita este poder de examinar todo acto que se pretende tener carácter de acto jurídico y del decidir sobre su regularidad, reservándolo a condiciones precisas y a ciertas instancias determinadas que un acto alcanzado de un vicio jurídico cualquiera puede no ser considerado a priori como jurídico como nulo sino solamente como anulable. A falta de semejante limitación todo acto jurídico alcanzado de un vicio deberá ser considerado nulo. Esto es como que si no fuera un acto jurídico. El derecho positivo contiene de hecho restricciones muy grandes al poder de tratar como nulos los actos irregulares. Poder que en principio pertenece por derecho a todos. Habitualmente los actos de los particulares y los actos de las autoridades son tratados de manera diferente. En general se constata una cierta tendencia a tratar los actos de las autoridades públicas aún los irregulares como válidos y obligatorios hasta que otro acto de autoridad no los haga desaparecer. La cuestión de la regularidad o de la irregularidad de los actos de las autoridades no debe ser decidido sin más por el súbdito o por el órgano estatal al que se dirigen dichos actos con la orden de ser obedecidos sino por la autoridad misma que ha realizado el acto cuya regularidad es discutida o por una otra autoridad cuya decisión es provocada mediante un determinado procedimiento. Este principio aceptado en una menor o mayor medida por los diferentes derechos y que puede calificarse como el principio de la autolegitimación de los actos de las autoridades públicas comporta ciertos límites. El derecho positivo no puede siempre decidir que todo acto que se presenta como acto de una autoridad pública deba sin distinción ser considerado como tal hasta que sea anulado por irregularidad por un acto emanado de otra autoridad. Sería evidentemente absurdo, por ejemplo, exigir un semejante procedimiento para la anulación de un acto establecido por un individuo que no tiene de ninguna manera la calidad de autoridad pública. Pero, por otro lado, tampoco es posible considerar a priori como nulo todo acto realizado por una autoridad incompetente o compuesta en forma irregular o todavía mediante un procedimiento irregular. El problema de la nulidad absoluta tan difícil teórica y técnicamente no interesa, sin embargo, a la cuestión de las garantías de la Constitución, sino en tanto que es necesario afirmar que la nulidad que no puede ser excluida del derecho positivo es tomada en consideración para los actos inmediatamente subordinados a la Constitución y que consiguientemente la nulidad de estos actos es también, en cierto sentido, una garantía de la Constitución. Ni los súbditos ni las autoridades públicas deben considerar como ley todo acto que se intitule así. Entre otros, puede haber indiscutiblemente actos que no tienen de leyes más que la apariencia, pero no puede definirse por una fórmula o un acto legislativo viciado, pero válido, es decir, de una ley inconstitucional. Sólo el derecho positivo podría encargarse de esta tarea. Sin embargo, generalmente no lo hace o al menos no conscientemente ni de manera precisa. Muy frecuentemente el derecho positivo deja el cuidado de responder a esta cuestión de autoridad llamada a decidir cuando un individuo súbdito u órgano estatal rehúsa obedecer el acto considerado invocando que se trata de una pseudo ley. Por ello, el acto en cuestión ha salido de la esfera de la nulidad absoluta para entrar en la de la simple anulabilidad, puesto que en la decisión de la autoridad en que se estima que un acto al que se ha desobedecido no era un acto jurídico no puede verse sino su anulación con cierto efecto retroactivo. Lo mismo ocurre cuando el derecho positivo establece un mínimo de condiciones que deben ser reunidas para que el acto jurídico no sea nulo a priori. Por ejemplo, cuando la Constitución decide que todo lo que se encuentra publicado bajo el título de ley en el bulletin desloat debe valer como ley cualquiera que pueda hacer sus otras irregularidades mientras no haya sido anulada por una instancia calificada para hacerlo. Pues es siempre, al fin de cuentas, una autoridad pública quien debe declarar de manera auténtica si las condiciones mínimas son o no llenadas, sin lo cual cada quien podría dispersarse de obedecer las leyes alegando simplemente que no son tales. Desde el punto de vista del derecho positivo, la situación en que se encuentra aquel a quien se dirige un acto con la pretensión de ser obedecido es, sin excepción, la siguiente. Él puede, si considera el acto nulo, desobedecerlo, pero obrando siempre a su cuenta y riesgo. Es decir, el destinatario corre el peligro de que enjuiciado por desobediencia a la autoridad que conozca el caso no considere el acto nulo o declare que cumple con las condiciones mínimas impuestas por el derecho positivo por su validez, haciendo reserva de su anulabilidad ulterior. En caso contrario, la decisión de la autoridad significa la casación del acto, decisión que opera con efecto retroactivo hasta el momento en que fue realizado el acto. Esta interpretación se impone porque la decisión es el resultado de un procedimiento que tiene por objeto la nulidad del acto, que es en principio simplemente firmada, que es en principio simplemente afirmada por el interesado y que, por tanto, la nulidad no puede ser considerada de ninguna manera como adquirida antes de la terminación del procedimiento, pudiendo este conducir a una decisión en que se niegue porque la decisión debe necesariamente tener un carácter constitutivo, incluso si conforme a su texto se enuncia que el acto era nulo. Desde el punto de vista del derecho positivo, esto es, de la autoridad que decide sobre el susodicho acto nulo, no existe más que anulabilidad y en este sentido es que puede presentarse la nulidad como un caso límite de la anulabilidad, una anulación con efecto retroactivo. La anulabilidad del acto irregular significa la posibilidad de hacerlo desaparecer con sus consecuencias jurídicas. La anulación contiene, a decir verdad, diversos grados en cuanto a su alcance, así como en cuanto a su efecto en el tiempo. Desde el principio, desde el primero de los puntos de vista de la anulación puede, es una primera solución, limitarse a un caso concreto. Cuando se trata de un acto individual eso se sobreentiende, pero no sucede así cuando se trata de una norma general. La anulación de una norma general se mantiene limitada al caso concreto cuando las autoridades, tribunales y autoridades administrativas que deberían aplicar la norma pueden o deben rehusar o aplicarla a un caso concreto cuando la consideran irregular pudiendo resolver en consecuencia como si la norma no estuviera en vigor, pero por lo demás esta norma se mantiene en vigor y debe ser aplicada en otros casos por otras autoridades cuando éstas o no tienen el poder de examinar su regularidad y decidir sobre el particular o teniéndolo la consideran regular. La autoridad llamada a aplicar la norma general que puede retirarle su validez para un caso concreto cuando ha reconocido su irregularidad tiene el poder de anularla puesto que hacer desaparecer la validez de una norma limitada al caso y anularla. La autoridad llamada a aplicar la norma general que puede retirarle su validez para un caso concreto cuando ha reconocido su irregularidad tiene el poder de anularla puesto que hacer desaparecer la validez de una norma y anularla son una y la misma cosa, pero la anulación es simplemente parcial limitada al caso concreto. Tal es la situación de los tribunales, no de las autoridades administrativas, frente a los reglamentos según numerosas constituciones modernas, pero frente a las leyes por regla general están lejos de ser tan amplios los poderes de control. Lo más frecuente es que los tribunales no pueden examinar la regularidad de las leyes, es decir, la constitucionalidad de las leyes en todos los aspectos, sino verificar únicamente la regularidad de la publicación de la ley, no pudiendo por tanto rehusar su aplicación en un caso concreto, más que a consecuencia de una irregularidad cometida en su publicación. Las imperfecciones y la suficiencia de una anulación limitada, el caso concreto, son evidentes. Sobre todo la falta de unidad de las soluciones y la inseguridad que desagradablemente se debe hacer sentir cuando el tribunal se abstiene de aplicar un reglamento o incluso una ley por irregularidades, mientras que otro tribunal hace lo contrario, prohibiéndose a las autoridades administrativas cuando son llamadas a intervenir a rehusar su aplicación. La centralización del poder para examinar la regularidad de las normas generales se justifica ciertamente en todos los aspectos, pero si se resuelve en confiar este control a una autoridad única, entonces es posible abandonar la limitación de la anulación para el efecto concreto en favor del sistema de la anulación total. Es decir, para que todos los casos en que la norma hubiera tenido que ser aplicada, se entiende que un poder tan considerable no puede ser confiado sino a una instancia central suprema. En cuanto a su alcance, en el tiempo de la anulación puede limitarse al futuro o, por el contrario, extenderse igualmente al pasado, es decir, con o sin efecto retroactivo. Naturalmente que esta diferencia no tiene sentido más que para los actos que tienen consecuencias jurídicas duraderas, esto es, se refiere pues ante todo a la anulación de normas generales. El ideal de la seguridad jurídica exige que en general no se atribuya, es decir, a partir de la anulación. Inclusive es necesario pensar en la posibilidad de no permitir la entrada en vigor de la anulación, sino hasta la expiración de un cierto plazo. Así como puede haber razones válidas para hacer preceder la entrada en vigor de una norma general, ley o reglamento, por ejemplo, de una vacatio leyes. Asimismo, podría haberlas para no dejar sin vigencia una norma general anulada, sino hasta la expiración de un cierto plazo a partir de la sentencia de anulación. Sin embargo, ciertas circunstancias pueden hacer necesaria una anulación retroactiva. No hay que pensar únicamente en el caso extremo, precedentemente considerado de una retroactividad limitada, en donde la anulación del acto equivale a la anulidad cuando el acto irregular debe ser reconocido según la aplicación soberana de la autoridad competente para anularla o en virtud de la exigencia del derecho positivo de un número de condiciones para su validez, como si fuera pura o simplemente un pseudo acto jurídico. Es necesario pensar en un efecto retroactivo excepcional, limitado a ciertas especies de actos o a una cierta categoría de casos. Para la organización técnica de la anulación de un acto es igualmente de gran importancia saber si la anulación podrá ser declarada por el mismo órgano que lo ha realizado o si la anulación será confiada a otro. Son, sobre todo, consideraciones de prestigio de las que conducen a la adopción del primero de los procedimientos. Se quiere evitar que se menoscabe la autoridad del órgano que ha creado la norma irregular y que es considerado como órgano supremo o que al menos actúa bajo el control y la responsabilidad de un órgano supremo. Particularmente si se trata de una norma general al autorizar a otro órgano a anular sus actos colocándose por ello por arriba de aquel cuando se es justamente aquel el que debía ser considerado como supremo. No es solamente la soberanía del órgano no es solamente la soberanía del órgano que ha realizado el acto irregular, sino además el dogma de la separación de poderes, lo que se hace a discusión para evitar la anulación de los actos de una autoridad que por una u otra autoridad. Así sucede, por ejemplo, cuando se trata de actos de autoridades administrativas supremas en que la instancia facultada a anularlos en caso dado debiera entonces encontrarse por fuera de la organización administrativa y tener tanto por su función como por su organización el carácter de autoridad jurisdiccional independiente, es decir, de tribunal. Tomando en cuenta el carácter más que problemático de la distinción entre la jurisdicción y administración, la invocación de la separación de poderes tiene en este caso tanto valor como la de soberanía del órgano. Los dos argumentos juegan, por otro lado, un papel particular en la cuestión de las garantías de la Constitución. Bajo el pretexto de que la soberanía del órgano o de que la separación de poderes debe ser respetados, se abandona en ocasiones la anulación del acto irregular a la discreción de ese mismo órgano, no concediendo a los interesados más que el derecho de hacer una demanda de anulación desprovista de fuerza obligatoria. Simple y representaciones. O bien existe un procedimiento regular que debe conducir a la abrogación del acto irregular por su autor. Sin embargo, la demanda que da comienzo al procedimiento no obliga a la autoridad más que a iniciarlo, pero no a resolverlo de cierto modo, es decir, con la anulación del acto impugnado. Esta anulación queda, pues, en el poder discrecional, aunque legalmente vinculado del mismo órgano que ha realizado el acto irregular y al cual no controla ningún órgano superior. Por otro lado, sería necesario considerar un tercer sistema que constituye una transición del segundo tipo ya indicado. La cuestión de la regularidad del acto es decidida por una u otra autoridad, pero su anulación es decidida por el órgano que la realiza. Este órgano, sin embargo, puede estar obligado jurídicamente por la decisión del otro órgano a anular el acto reconocido irregular y la ejecución de esta obligación puede incluso estar sujeta a un plazo. Pero aún esta variante no ofrece una garantía suficiente, por lo que es inútil desarrollarla al detalle. Esta garantía no existe sino cuando la anulación del acto irregular es pronunciado inmediatamente por un órgano competente, diferente e independiente de aquel que ha realizado el acto irregular. Si se atiende a la división tradicional de las funciones estatales en legislación, jurisdicción y administración, así como a la división que a ella corresponde, del aparato de las autoridades estatales en tres grupos de órganos, un aparato legislativo, un aparato jurisdiccional y un aparato administrativo, entonces se debe distinguir entre el caso en que la anulación de un acto irregular se mantiene al interior del mismo caso de autoridades, por ejemplo cuando los actos administrativos o las sentencias irregulares son anuladas por un nuevo acto administrativo o por una nueva sentencia, es decir, por un acto de una autoridad que pertenece al mismo grupo de órganos, autoridad administrativa superior en un caso, autoridad judicial superior en el otro y en el caso en que la autoridad que anula pertenece a otro grupo de órganos, el recurso jerárquico pertenece al primer tipo, la justicia administrativa es un ejemplo del segundo, es un sesgo característico de los sistemas jurídicos modernos que la regularidad de los actos jurisdiccionales se encuentre garantizada casi sin excepción por medio del primer tipo, en efecto en la sola independencia de los tribunales se ve una garantía suficiente de la regularidad de sus actos. La anulación del acto irregular plantea la cuestión de su reemplazo por un acto regular, al respecto es necesario distinguir dos posibilidades técnicas, la autoridad competente puede tener también el poder de subsistir el acto anulado por un acto regular, es decir, tiene el poder no solo de anular sino además de reformar, pero la confección del acto regular puede igualmente dejarse a la autoridad cuyo acto irregular ha sido anulado. Si la autoridad se encuentra ligada a la resolución del derecho que la instancia de anulación ha formulado en su fallo, por ejemplo, la forma de motivos, su independencia sufre una restricción, lo que tratándose de la anulación de un juicio no es de pasar por alto para la apreciación de la independencia de los jueces como garantía específica de la regularidad de la ejecución. Las garantías de la constitucionalidad, entre las medidas técnicas precedentes indicadas que tienen por objeto garantizar la regularidad de las funciones estatales, la anulación del acto inconstitucional es la que representa la garantía principal y la más eficaz de la Constitución. Sin embargo, esto no significa que no pueda pensarse en otros medios de asegurar la regularidad de los actos que son subordinados. Ciertamente que la garantía preventiva personal, la organización en forma de tribunal, está de antemano fuera de consideración. La legislación de que aquí se trata principalmente no puede ser confiada a un tribunal, no tanto a causa de la diversidad de las funciones legislativas y jurisdiccionales, sino realmente razón de que la organización del órgano legislativo está esencialmente dominado por otros puntos de vista distintos al de la constitucionalidad de funcionamiento. En la gran síntesis, en la gran antítesis de la democracia y de la autocracia, la que aquí decide. Por el contrario, las garantías represivas, la responsabilidad constitucional política y la responsabilidad civil de los órganos que realizan actos irregulares son perfectamente posibles. Ciertamente que en lo que toca a la legislación no se trata de la responsabilidad del Parlamento como tal o de sus miembros. El órgano colegial no es, por diferentes razones, un sujeto apropiado de responsabilidad penal o civil. Sin embargo, los individuos asociados a la legislación, jefe de Estado, ministros, pueden estar sujetos a responsabilidad por inconstitucionalidad de las leyes, sobre todo cuando la Constitución dispone que éstas asumen por la promulgación o por su referendo la responsabilidad de la constitucionalidad del procedimiento legislativo. De hecho, la institución de la responsabilidad ministerial característica de las constituciones modernas sirve también para asegurar la constitucionalidad de las leyes y se sobreentiende que esta responsabilidad personal del órgano puede ser empleada igualmente para garantizar la legalidad de los reglamentos y también en particular la regularidad de los actos individuales inmediatamente subordinados a la Constitución. Sobre este último punto se puede pensar también especialmente en la responsabilidad pecuniaria por los daños causados por los actos irregulares, pero como quiera que sea la responsabilidad ministerial, la historia constitucional lo aprueba, no es en sí mismo un medio muy eficaz. Igualmente las otras garantías personales son también insuficientes, puesto que no atacan la fuerza obligatoria del acto irregular y en particular la ley constitucional. Es incluso difícil decidir garantizada, es difícil decir tomando en cuenta este estado de cosas que la Constitución se encuentre garantizada. Primero, la jurisdicción constitucional. No existe hipótesis de garantía de la irregularidad en donde se pudiera más que en la garantía de la Constitución estar tentado a confiar la anulación de los actos irregulares al mismo órgano que los ha realizado. Y ciertamente en ningún caso este procedimiento estaría más contraindicado, puesto que la única forma en la que se podría ver en una cierta medida una garantía eficaz de la constitucionalidad, declaración de la irregularidad por un tercer órgano y obligación del órgano autor del acto irregular de anularlo es aquí impracticable. Por el Parlamento no puede, por su propia naturaleza, ser obligado de manera eficaz. Sería ingenuidad política contar con que el Parlamento anularía una ley votada por él en razón de que otra instancia la hubiera declarado inconstitucional. El órgano legislativo se considera en la realidad como un libre creador del derecho y no como un órgano de aplicación del derecho vinculado a la Constitución, no obstante que lo está teóricamente bien en una medida relativamente reducida. No es pues el Parlamento mismo con quien se puede contar para realizar su subordinación a la Constitución. Es un órgano diferente a él, independiente de él y por consiguiente también de cualquier otra autoridad estatal al que es necesario encargar la anulación de los actos inconstitucionales. Esto es a una jurisdicción o tribunal constitucional. A este sistema se dirigen habitualmente ciertas objeciones. La primera es, naturalmente, que tal institución sería incompatible con la soberanía del Parlamento, pero, abstracción hecha de que no puede tratarse de la soberanía de un órgano estatal particular, la soberanía pertenece a todo el orden jurídico. Este argumento se desploma solo por el hecho de que debe reconocerse que la Constitución regula el procedimiento de legislación exactamente de la misma manera en que las leyes regulan el procedimiento de los tribunales y el de las autoridades administrativas, que la legislación se encuentra subordinada a la Constitución absolutamente de la misma forma en que lo está en la legislación, la jurisdicción y la administración y, por tanto, que el postulado de la constitucionalidad de las leyes es teórica como técnicamente idéntica por completo al postulado de la legalidad de la jurisdicción y de la administración. Si, de manera contraria a estos puntos de vista, se continúa afirmando la incompatibilidad de la jurisdicción constitucional con la soberanía del legislador, es simplemente para disimular el deseo del poder público expresado en el órgano legislativo de no dejarse limitar en contradicción patente con el derecho positivo por las normas de la Constitución. Pero si por razones de oportunidad se aprueba esta tendencia, no existe argumento jurídico que la pueda autorizar. No sucede así con la segunda objeción que se deriva del principio de separación de poderes. Cierto que la anulación de un acto legislativo por un órgano distinto al órgano legislativo constituye una invasión al dominio del legislativo, como se dice habitualmente, pero el carácter problemático de la argumentación aparece si se considera que el órgano al que se confía la anulación de las leyes inconstitucionales no ejerce apropiadamente una verdadera función jurisdiccional aún reciba por la independencia de sus miembros la organización de tribunal. Por más que se pueda distinguir la diferencia entre la función jurisdiccional y la función legislativa consiste ante todo en que ésta crea normas jurídicas generales en tanto que la otra no crea sino normas individuales. Ahora bien, anular una ley equivale a establecer una norma general puesto que la anulación de una ley tiene el mismo carácter de generalidad que su confección no siendo por así decirlo más que una confección con signo negativo. La anulación de una ley es entonces una función legislativa y el tribunal que tiene el poder de anular las leyes es por consiguiente un órgano del poder legislativo. Se podría por tanto interpretar la anulación por un tribunal ya sea como una repartición del poder legislativo entre dos órganos o bien como una invasión al poder legislativo. Ahora bien, en este caso no se habla generalmente de una violación al principio de la separación de los poderes como sucede en las constituciones de las monarquías constitucionales. La legislación se encuentra confiada en principio al parlamento conjuntamente con el monarca pero que en ciertas hipótesis excepcionales el monarca tiene conjuntamente con sus ministros el derecho de dictar ordenanzas que derengan en las leyes. No llevarían muy lejos examinar aquí los motivos políticos que dieron origen a toda la doctrina de la separación de poderes aunque esta sea la única manera de hacer aparecer el verdadero sentido de este principio, la función del equilibrio constitucional. Si se quiere mantener este principio en la república democrática de entre sus diferentes significaciones sólo puede ser tomada en cuenta razonablemente aquella que en lugar de una separación de poderes indica una división de los mismos es decir, indica un reparto del poder entre diferentes órganos no tanto para aislarlos recíprocamente sino para permitir un control recíproco de los unos sobre los otros y ello no únicamente para impedirles la concentración de un poder excesivo en las manos de un solo órgano concentración que sería peligrosa para la democracia sino además para garantizar la regularidad del funcionamiento de diferentes órganos. Pero entonces la institución de la jurisdicción constitucional no está de ninguna manera en contradicción con el principio de la separación sino por el contrario en una afirmación de este la cuestión de saber si el órgano llamado a anular las leyes constitucionales puede ser un tribunal se encuentra por tanto fuera de discusión su independencia frente al parlamento como frente al gobierno es un postulado evidente puesto que son precisamente el parlamento y el gobierno los que deben estar en tanto que órganos participantes del procedimiento legislativo controlados por la jurisdicción constitucional. Habría lugar cuando más a examinar si el hecho de considerar la anulación de las leyes como una función legislativa no acarrearía ciertas consecuencias particulares relativas a la composición y al nombramiento de esta instancia pero en realidad no ocurre así ya que todas las consideraciones políticas que dominan la cuestión de la formación del órgano legislativo no tomadas en cuenta propiamente cuando se trata de la anulación de las leyes. Es aquí donde aparece la distinción entre la confección y la simple anulación de las leyes. La anulación de una ley se produce esencialmente en la aplicación de las normas de la constitución. La libre creación que caracteriza la legislación prácticamente no se presenta en la anulación en tanto que el legislador no está vinculado a la constitución que en relación al procedimiento y solamente de manera excepcional en cuanto al contenido de las leyes que debe dictar y ello únicamente por principios o direcciones generales. La actividad del legislador únicamente por principios o direcciones generales. La actividad del legislador negativo es la actividad de la jurisdicción constitucional. Por el contrario, está absolutamente determinada por la constitución. Es precisamente por ello que su función se asemeja a la de cualquier otro tribunal. En general constituye principalmente aplicación del derecho y solamente en una débil medida creación del derecho. Su función es por tanto verdaderamente jurisdiccional. Son pues los mismos principios esenciales los que toman en consideración tanto para su constitución como para la organización de los tribunales o los órganos ejecutivos. A este respecto no se puede proponer una solución uniforme para todas las constituciones posibles. La organización de la jurisdicción constitucional deberá modelarse sobre las particularidades de cada una de ellas. He aquí, sin embargo, algunas consideraciones de alcance y valor generales. El número de miembros no deberá ser muy elevado considerando que es sobre cuestiones de derecho a que está llamada a pronunciarse. La jurisdicción constitucional cumple una misión puramente jurídica que de interpretación de la constitución entre los modos de designación particularmente típicos no se podrá pregonar sin reservas de la simple elección por el parlamento ni el nombramiento exclusivo por el jefe de estado o por el gobierno. Posiblemente se les podrá combinar haciendo, por ejemplo, elegir los jueces al parlamento a propuesta del gobierno, quien podría designar varios candidatos para cada puesto o inversamente. Es de gran importancia otorgar en la composición de la jurisdicción constitucional un lugar adecuado a los juristas de profesión. Se podría llegar a esto concediendo, por ejemplo, a las facultades de derecho de un país o a una comisión común de todas ellas el derecho a proponer candidatos, al menos para una parte de los puestos. Se podría asimismo acordar al propio tribunal el derecho a proponer aspirantes para cada puesto vacante o de proveerlo por elección, es decir, por cooptación. El tribunal tiene en efecto el más grande interés en reforzar su autoridad llamando a su seno a especialistas eminentes. Es igualmente importante excluir la jurisdicción constitucional a los miembros del parlamento o del gobierno, puesto que son precisamente sus actos los que deben ser controlados. Es muy difícil, pero sería deseable alejar de la jurisprudencia del tribunal constitucional toda influencia política. No se puede negar que los especialistas pueden inconscientemente dejarse determinar por consideraciones políticas. Si este peligro es particularmente grande, es preferible aceptar, más que una influencia oculta y por tanto incontrolable de los partidos políticos, su participación legítima en la formación del tribunal, por ejemplo, haciendo proveer una parte de los puestos por el parlamento por vía de elección, teniendo en cuenta la fuerza relativa de los partidos. Si los otros puestos son atribuidos a especialistas, estos pueden tener mucho más en cuenta las consideraciones puramente técnicas, puesto que su conciencia política se encuentra descargada por la colaboración de los miembros llamados a la defensa de los intereses propiamente políticos. Segundo, el objetivo del control de la constitucionalidad son las leyes atacadas de inconstitucionalidad las que forman el principal objeto de la jurisdicción constitucional. Por leyes es necesario entender los actos así denominados de los órganos legislativos, esto es, en las democracias modernas, los parlamentos centrales o tratándose de un Estado federal locales, deben ser sometidos al control de la jurisdicción constitucional todos los actos que acusen forma de leyes aun si solo contienen normas individuales. Por ejemplo, el supuesto o por todos los otros actos de la doctrina tradicional se inclina por la razón u otra a considerar, no obstante, su forma de ley como simples actos administrativos. El control de la regularidad no puede ser confiada a ninguna instancia más que a la jurisdicción constitucional, pero igualmente la constitucionalidad de otros actos del Parlamento que tienen, de acuerdo con la Constitución, carácter obligatorio sin revestir necesariamente la forma de leyes, no siendo exigida su publicación en el bulletin de loas, como por ejemplo el reglamento del Parlamento o el voto del presupuesto, suponiendo naturalmente que no deba efectuarse en forma de ley y otros actos parecidos deben ser verificados por la jurisdicción constitucional. Igualmente, todos los actos que pretenden valer como leyes, pero que no lo son en razón de la falta de una condición esencial cualquiera, suponiendo naturalmente que no se encuentren afectados de nulidad absoluta, caso en que no podrán ser objeto de un procedimiento de control, así como los actos que no pretenden ser leyes, pero que hubieran debido serlo según la Constitución y que con el fin de sustraerlas al control de la Constitucionalidad han sido inconstitucionalmente revestidas de una forma, de otra forma, votadas por el Parlamento como simples resoluciones no publicables o publicadas como simples reglamentos. En caso de que la jurisdicción constitucional no tuviera que controlar, por ejemplo, más que la constitucionalidad de las leyes, que el gobierno no pudiera obtener el voto de la ley, entonces regularía por vía de reglamento una materia que de acuerdo con la Constitución no puede serlo sino por vía legislativa. Este reglamento que tendría inconstitucionalmente rango de ley debería poder ser atacado ante la jurisdicción constitucional. Estos ejemplos no son imaginarios. Se han visto en Austria al Parlamento de un Estado miembro de la Confederación tratar de regular una materia por vía de simple resolución no publicable porque sabía que una ley hubiera sido anulada por la jurisdicción constitucional. Si se quiere impedir que el control jurisdiccional no se desvíe, tales actos deben ser competencia de esta jurisdicción y este principio debe aplicarse por analogía a todos los otros objetos del control de la constitucionalidad. La competencia de la jurisdicción constitucional no debe limitarse al control de la constitucionalidad de las leyes. Debe extenderse primeramente a los reglamentos que tienen fuerza de ley, actos inmediatamente subordinados a la constitución y cuya regularidad consiste exclusivamente debe extenderse primeramente a los reglamentos que tienen fuerza de ley, actos inmediatamente subordinados a la constitución y cuya regularidad consiste exclusivamente la que se ha indicado en su constitucionalidad. Entre estos reglamentos se encuentran principalmente los reglamentos llamados autónomos. El control de su constitucionalidad es bastante importante pues toda violación de la constitución pues toda violación de la constitución significa a este respecto una alteración a la línea que divide la esfera del gobierno y la del parlamento. Tan importante políticamente, mientras más estrictas sean las contradicciones en la constitución, los autoriza más grande es el peligro de una aplicación inconstitucional de estas disposiciones y tanto más necesario un control jurisdiccional de su regularidad. La experiencia señala en efecto que donde quiera en que la constitución autoriza estos reglamentos, su constitucionalidad es siempre con o sin razón apasionadamente discutida. Es muy importante que exista para decidir los litigios una instancia suprema cuya objetividad se encuentre fuera de discusión sobre todo porque las circunstancias lo exigen si intervienen en dominios importantes. El control de la constitucionalidad de los reglamentos derogativos de las leyes por parte de la jurisdicción constitucional no acarrea dificultades en la medida por parte de la jurisdicción constitucional no acarrea dificultades en la medida en que estos reglamentos tienen en la jerarquía de los fenómenos jurídicos el mismo rango que las leyes y son en ocasiones llamados leyes, decretos ley o reglamentos con fuerza de ley. Pero podría atribuirse igualmente a la jurisdicción constitucional el control de la constitucionalidad de los simples reglamentos complementarios. Cierto que estos reglamentos no son, ya hemos dicho, actos inmediatamente subordinados a la constitución. Su irregularidad consiste inmediatamente en su ilegalidad y solo de manera inmediata en su inconstitucionalidad. Sí, no obstante, lo anterior proponemos extender a ellos la competencia de la jurisdicción constitucional. No es en consideración a la relatividad procedentemente señalada de la oposición entre constitucionalidad directa e inconstitucionalidad indirecta, sino tomando en cuenta más que nada la división natural entre los actos jurídicos generales y actos jurídicos individuales. En efecto, el punto esencial en la determinación de la competencia de la jurisdicción constitucional constituye en delimitarla de manera adecuada, sobre todo en relación con la justicia administrativa que existe en la mayor parte de estados. De un punto de vista puramente teórico, se podría fundar la separación de estas dos competencias en la noción de garantía de la constitución, atribuyendo a la jurisdicción constitucional el conocimiento de la regularidad de todos los actos inmediatamente subordinados a la constitución. Se incluirían entonces en su competencia individualmente asuntos que entran actualmente en muchos estados. En la competencia de los tribunales administrativos, por ejemplo, los litigios relativos a la regularidad de los actos administrativos individuales inmediatamente subordinados a la constitución. Por otra parte, su competencia no se extendería al control de ciertos actos jurídicos que en la actualidad no pertenecen en general a la justicia administrativa, principalmente a los reglamentos. Ahora bien, en la jurisdicción constitucional ciertamente la instancia más calificada para pronunciar la anulación de los reglamentos ilegales y no solamente porque su competencia no concurra en la competencia actualmente reconocida en general a los tribunales administrativos limitada en principio a la anulación de los actos administrativos individuales, sino en particular porque entre el control de la constitucionalidad de las leyes y el control de la legalidad de los reglamentos existe una última afinidad, su carácter general. Dos puntos de vista intervienen pues en la determinación de la competencia de la jurisdicción constitucional. De una parte, la noción pura de garantía de la constitución que conduciría a incorporar en ella el control de todos los actos inmediatamente subordinados a la constitución y solo ellos. Por otro lado, la oposición entre actos generales y actos individuales que incorporaría al control de la jurisdicción constitucional de las leyes y los reglamentos. Es necesario, haciendo a un lado todo prejuicio doctrinal, combinar estos dos principios según las necesidades de la constitución considerada. Aquí hacemos un aparte hasta el párrafo 12, 3 que es donde continuaremos.